Bueno, lo que vamos a hacer va a ser warpear aquí. Vamos a separar esto un poco. Tiendo que igual lo de la muerte y eso, más adelante encontramos una forma de defendernos o algo así, yo que sé. Vale, igual necesitamos... Ah, no, pero en este juego no hay armadura. Es verdad, eso es algo... es un poco una pena, ¿vale? Yo creo que aquí molaría tener más equipo y no ser literalmente solo una mano. Creo que luego te puedan pegar. Vale. Creo que... Se podría hacer un poco más, pero bueno. Vale, aquí si no recuerdo mal, venir, vine desde allí. Entonces tenemos el pasaje inferior hacia la izquierda y esto que está cerrado. Se ha quedado el virote ahí. Esto es... Pasaje del río. O el paso del río. Vale, venir... Vinimos desde allí. Aquí hay una rata. ¿Te lo he oído? Ahí estás. Es Splinter. Vale, sí que le puedo dar. Crea que... Crea que era inmune. Vale, y tenemos limos. Que sean un aire a los primeros limos del Shadow Tower. Todos los limos son iguales ya, pero... El color y eso... ¿Tienen esqueletos dentro? No. No son los limos de Shadow Tower. No son los limos de... De Kingsfield. Que son súper verdes o súper rojos. No sé. ¿Tienen el efecto de los de Kingsfield? De que con los verdes te envenenas y con los rojos te curas. Te curas el veneno, pero... Te hacen daño igualmente. Te han matado porque tenía la sensación de que iba a ser como los... Los Kodama que me siguieron durante todo el mapa y no dejaban de... Confundirme con sus sonidos. Estamos yendo al Lower Passage. Hombre, luchar contra limos, la verdad, me parece fácil. Sobre todo con armas a distancia. Y más cuando son infinitas. Pero... Incluso con armas normales, diría que probablemente esto... A ver qué tal el fuego. Bien. Bueno. Vamos a cambiar la Crossbow por la Elfen Sword. Hay que mejorar. Y vamos a ver qué tal. ¿Es que hacemos trocitos de limo o qué? El agua sube y baja, ¿no? Por ahí no parece que pueda salir y por aquí tampoco. Parece que esto es... Es solo decorativo. Hay que tenerlo en cuenta. Vale. Pues no parece haber nada en esta sala. A pesar de... El aspecto... A ver qué tal la... Me ha pegado. Me ha pegado. Has ganado este combate. Voy a mirar bien esta sala Seguro que ahora está volviendo hacia mí No sé, la guía de estos bichos Acércame a las paredes porque no me fío Que no me haya dejado nada Estir, al mismo... Espera, he venido desde ahí O sea, al mismo tiempo están huyendo de ti Pero no dejan de acercarse En cuanto te das la vuelta Se acercan otra vez para poder... Para que te gires y vuelvan a huir de ti Uy, como bajo ahí Si os algo Es espectacular, va a ser una alcantarilla No sé, a mí eso no me... No, no me gusta que me persigan los... Vale, esos son limos, ¿no? ¿No? ¿Eso es un rey de las ratas? ¿Qué coño es eso? Ah, es un limo demonio Bueno... Bueno... Eh... Uy, eso es otro No, eso es musgo O una piedra Vale, quiero llegar hasta allí Y quiero que no se rompa el suelo Cuando camine por él ¿Es posible eso? Hay que ir mirando Porque puede haber ropers Este es el River Passage ¿Esto es la vuelta atrás? Ahora miro el otro Ese es nuevo Esto que mejora Es un antídoto No mejora nada Porque igual esto abre la puerta Desde el otro lado De la entrada Eh... No parece muy largo Luego lo miramos Recordad que no hemos mirado El River Passage, ¿vale? ¿Lo notáis? Para cuando os lo pregunte Entra en el examen Chocadme contra las paredes Por si hay alguna interrogación No te rompas, no te rompas, no te rompas ¡Eh! No se rotó ¡Oh! ¿Esqueleto? ¡Eh, cómo mola! En Shadow Tower Estoy envenenado En Shadow Tower había unos Esqueletos con unas cabezas gigantes dentro Que era muy mal rollo ¿No había algo más aquí? Hostia, cuánto dura el veneno, tú Bastante Bastante dura el veneno Era River Passage Eso es La primera vez que atacas con un arma Parece que Carga el efecto en el momento Y que tarde Luego ya funciona bien Hay que asegurar Puta madre, tío Todo por subir la espada, ¿eh? No No ¿Qué hago? Me tomo uno de estos Para no estar todo el rato ¿Cuántos tengo? Tres Los vasos son ¿Pero lo son? ¿Lo son? ¿Son para eso? ¿O son para usarlos en bosses En los que pierdes media barra de vida Cada vez que Que te pegan ¿Quién sabe? Tampoco hay muchos bosses O sea que Está en la parte de abajo Anillo Anillo del limo Windash Un momento Un momento Windash Eso me gusta Como suena Cuesta bastante Buah 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 Bueno, ya tenemos el dash Con eso Podría haber llegado la espada Esta que tengo en la mano Pero habría dado igual Vale, no veo que haya Nada aquí que recoger Vamos a empezar por este camino Creo que aquí he estado ya Si he visto esa estatua Es de ahí arriba Vale, pues empecemos Por aquí Por ejemplo Esto sube Sube mucho Sube muy rápido Secret Esa es la sala En la que no había nada Que sí que había Que estaba esto Es gracioso porque Esto está construido Esto no es una cueva Entonces No se pregunta Por qué Por qué construyen Las cosas así De tan De lado ¿Sabes? Va Ese es el El limo demonio Tiene pinta De que esto escupe veneno Así que Va a mantenerme A una distancia prudencial Madre mía, chaval O sea Eso me lleva a un sitio nuevo Tengo la sensación De que Está prohibido Tener este arma A estas alturas Underworks Porque es que Este es demasiado bueno Comparado con todo Lo demás que tengo Si fallo No Porque incluso Contra enemigos A los que no les hago Mucho daño Una vez le prendo fuego Si le hago daño Vale Pero incluso Contra enemigos A los que El daño de fuego Pues es regulín Como les atacas A 60 De distancia Y como Como han reciclado La La cara esta Esta banda Ruinas Del mausoleo Está demasiado bien Vale Tenemos dos caminos Sigamos recto Oh Estas son las Lotus Seed Pods Esas Esto es un Antioto Recuerdo que Me hacían falta Para Alguna cosa Vale Eso Eso si es un enemigo Eso Eso también Es un enemigo La reina Rata Es Le están saliendo Ratitas De los costados Vale Vamos a mirar A donde nos lleva esto Vale Vale Ya he descubierto He descubierto Oye que me ahogo Tú Que no puedo salir He descubierto El punto débil De la De la Varita de fuego Aquí está No se puede usar Bajo el agua Necesito la vara de agua Un poco de experiencia Para la espada Y ya sé O sea Entiendo que esa espada No va a ser buena Por más que la mejore Vale Que su mejora Va a ser peor Que cosas que ya tengo Incluso sin contar Con esta vara Una reina rata Mira por el agua ¿Dónde está? Ah está indecisa Pero quiero tener Todas las armas Vale es lo que pasa Quiero verlas Además es que entiendo Que ¿Esto qué? Pues es una pared Entiendo que Hay armas Que pues eso Que igual de buenas A primeras Parecen regulines Como el El rapier El rapier de plata Miraba sus stats Y no era muy para allá Pero ha sido la diferencia Entre que podemos Hacernos la zona De De los muertos vivientes O no Me he perdido Totalmente Por cierto No sé dónde estoy ¿Sabéis qué es lo que Debería hacer? Poner banners Que paso los tengo ¿Pero por aquí he entrado? Originalmente Sí Sí, he venido desde allí No, he venido desde allí Y he dicho Sigamos recto Vale Veamos Vale Eh Esto lo acabo de hacer Aquí he matado Una Una reina rata Creo Que a mano izquierda O no Ha sido allí Yo no lo sé Por aquí no he estado No sé ¿Quiero cruzar al otro lado De esto? Supongo que sí Si acaso Vale Hay que comprobar Las cosas Eh ¿Me he perdido otra vez? No, espera Por aquí no he ido ¿No? O sea Perdido estoy Pero Igual debería haber ido Al River River passage Ese ¿Va esta wey? ¿Esto es otro atajo? ¿Otro sitio secreto? Espera A ver Que leo Ah 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 Espera No Por lo visto hay Bueno, no sé No sé cuál es el problema exactamente Pero creo que hay una quest Que puede salir bien o puede salir mal Y por lo visto ya me va a salir mal Siempre ganas mana Y siempre ganas vida Solo por subir de nivel Me acabo de dar cuenta por primera vez Ataque no ganas A pesar de que esté en verde Vamos a ver si llegamos a 6 de salto Y la resistencia La verdad es que cada punto es bastante Creo, tal vez Vale, entonces Esto es la entrada inicial Sí, entonces Esto es un atajo Vamos a ir al river leches ese Porque está aquí al lado O sea, es Eso que está cerrado Vamos a ver si lo podemos abrir desde el otro lado La verja se puede pasar por una tubería De un sitio cercano A ver Teníamos Esa pared de ahí Es la que es falsa Y esto llevaba Da igual a dónde llevaba eso No es lo que quiero Hay que mirar lo del river leches ese Que es aquí al lado Parecía la cabeza una serpiente Vale El river leches Ese que hemos dicho Es Cruzando por aquí ¿Era river passage o river side passage? Como ¿Te gusta hacer el lunarang? Pues Bueno Me gusta el daño que hace Cuando funciona Esta es la única forma De subir aquí arriba Tal vez Hay algo allí Viendo por el camino largo Pero aquí también hay algo Aquí está el shark Ah Se me Hostia Podría usar eso Para liberarme de la muerte También Se me había olvidado Tensión extra Sin necesidad Vale Y otro elixir del océano Que voy a guardar Claro Allá abajo hemos estado Desde aquí podremos verlo Tal vez Que había agua aquí arriba Y era un pequeño secret Con tal de no gastar lo que sea Ya Sí No Es solo que Se me había olvidado Que existía el objeto Ah Está esperando Que volviera Para Cerrarse Vale Entonces Hemos ido por allí Pero el river Paseches Está aquí Vamos a ver Si esto también abre un atajo Ok Es un poco Raro Si simplemente Abre un atajo Porque tenemos Dos atajos ya O tres Pero es que Eso Esto he visto que Bajaba mucho He dicho Tron No 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 Nada, eh. No hay manera. No sé luchar contra sus enemigos. Cofre. Cosas. Barrera. A ver. Vale, es otra forma de llegar a sitios altos. Pero esta sí se rompe. Interestín. Vamos a llevar Earth Strike. Para hacerles así a la gente. Vale, a ver a dónde nos lleva esto. No está mal, eh. Es bastante daño. Se nota la inteligencia. Vale. ¿Esto es el otro lado de la puerta de antes? Sí. Pues es una mierda, ¿no? O sea, ese pasillo... Es solo para conseguir la barrera. Y volver. Un poco... Ahora bajamos por ahí. Hay un montón de ratas muertas. Qué nivel. No. ¿Sabéis qué? Defensa. Vamos a subir defensa. Yes. Vamos a guardar. Oye, ¿no debería cerrarse aquí la puerta? Ah, no. Esto no era una puerta. Esto era una ilusión. Vale. Vale, entonces esto nos va a devolver al sitio ese que deberíamos estar al lado de... La... Cosa esta que no sabía cruzar, pero que por lo visto puedo cruzar. O sea, hay que estar por aquí. No sé dónde está porque me he perdido ya. Vale. Solo ha sido mirar esta zona y estar perdido ya otra vez. No sé dónde he estado y dónde no he estado. Creo que por aquí he venido. He ido ahí. Hay algo más aquí. O sea, muerto está todo. Así que... Muerto... A ver, creo que por ahí he estado. Y la verja esa tiene que estar por aquí cerca a mi izquierda. ¿Aquí? No. ¿Después? Ah, pues he confundido la sala de antes con esta. Bueno. Eh... Estas son iguales. Tiene cierto random, ¿vale? El ataque este. Como podéis ver. Contra objetivos pequeños es un poco... No es el mejor ataque. Vale. Oh. Aquí no hemos estado. O sí. He estado simplemente... Se me ha olvidado recoger eso. Después de destruir algo. Ay. Aquí tengo una cabeza a la izquierda, ¿no? No. Tengo una pu... Ah, esto es la entrada. Vale. Coño, ya sé dónde estoy. La cabeza está allí. Vale. Creo que... Creo que... Por favor. Bueno. La verdad he encontrado mi punto débil. No moverse. No moverse en absoluto. Mira el mapa. Qué gracioso. Eh... Vamos a ver. Es... Aquí, a mano izquierda. Es que tengo cierta idea de dónde estaba. Creo que es... Entrando. Era como hacia el final. Hacia la izquierda, pero... Pero obviamente... Estoy... No, es aquí. O espera. Igual sí. Suele estresa. Tengo un montón ya. Mira todo lo... Mira hasta dónde llego. Está el tonto. Qué locura. ¿Es aquí? No es... No es aquí. Ajá. No es aquí. ¿Es aquí? Aquí no hay nada. Pero sí que hay. Mierda. He dado la vuelta otra vez. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedo estar...? Vamos a ver. Vale, esto simplemente conecta con la zona en la que acabo de estar. Tal vez. Aquí estamos, vale. 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 Y por lo visto... Puedo cruzar a través de una tubería cercana. La única tubería cercana que veo es esta. No tiene pinta de que pueda cruzar por ahí. ¿Puedo pasar por debajo? No. ¿En el agua? Tengo ceguera. Tengo ceguera. A ver, sí. Sí, sí. Ceguera tengo. No, no. No. Alguien. Así es. No. 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 Esto parece alejarse mucho, ¿no? Ahí Espérate Espérate, que me hallo otra vez Es aquí a mano izquierda esto Vale Miramos debajo No es por ahí Voy a poder respirar bajo el agua No es por aquí Justo me he asomado No es por aquí Nos seguimos ¿Por aquí? ¿Por aquí por donde he venido? Porque parece que es lo más cercano Ah Parece que puedo respirar para siempre bajo el agua Pues sí Sí que hemos podido cruzar otro Tenía razón ¿Qué es lo que pasa? es la la empuñadora rota de dark souls a ver bueno en este mayor que no creo que es mi llama tenemos aquí un pez de estos supongo que ésta se puede mejorar no la broken held sí qué horror pero eso es eso es lo único que hay aquí esta forma es un secret mejorar la mola me imagino teniendo en cuenta de que es de base es una una auténtica mierda seguro que se mejora a un arma buena inspirada por otros juegos del género el caso es que lo que no estoy notando aquí sabemos hemos dado la vuelta a esta vale hemos nos hemos metido no sé si voy a tener si esto implica que voy a tener que meterme en el agua más rato y buscar caminos extra como éste porque no he visto que haya más salidas o sea diría que por la parte de abajo nos hemos movido por el por todo y esto puede que simplemente sea un atajo entre dos zonas que haya estado por qué no veo que hay enemigos ni nada aquí estamos otra vez con la cabeza delante además sí que siempre salgo por el mismo sitio chavales es increíble entonces que estoy buscando aquí exactamente estoy buscando algo el cleansing fire se ha apagado no me jodas que era que era una pista de algo que tenía que encender yo el fuego es en la parte de arriba en el piso de arriba una pista del arma es que arma está hecho de un acero oscuro a prueba de fuego si no sé si entiendo que mejorará mejor haré con experiencia no no o sea no parece que hubiera nada más en la sala pero cuando más choques arriba no sé a qué arriba te refieres a ver espera que me he liado ya he perdido pero no sé supongo que una espada de fuego o sea entiendo que es una espada de fuego pero pero ya está no o sea no es un puzzle de no pero a ver eso sí lo había entendido lo que o sea lo que no he entendido sí me estabas diciendo que había que hacer algo especial con ella y lo que estoy diciendo es que no sé que estoy buscando aquí abajo para continuar o sea no sé si esto tiene más salidas o más porque parece que he llegado a un punto sin salida aunque ahora que lo pienso porque eso sea solo esta parte de aquí abajo mi superpoder no estoy pensando estoy pensando que cuando he entrado aquí había más sitios por los que podía entrar vale ahora tenemos la cara delante sí entonces he venido por aquí originalmente y esto son estas zonas que tienen los los limos demonio estos he ido por ahí he cruzado por esta pero había más había otra piscina de estas entera antes con otra salida creo que he venido desde esa y entonces esta de aquí no la he mirado creo o esta de ahí no la he mirado esa puerta o si le he mirado esto no si no sé ¿estaba aquí antes? parece que sí me suena esta cuesta pero ya no lo sé ah ok sí sí aquí hicimos esto sí vale pero aún así creo que me he dejado todavía una salida más entonces es normal que no te acuerdes donde hay nadie en este juego me pregunto si en el nexo el emite dice algo más sobre la muerte o algún otro el esqueleto porque tengo acceso a entonces ¿esto dónde me lleva? tengo acceso al aquí no había nada eso es al al lago ese sanguíneo pero entiendo que tengo acceso o sea que estaría entrando al revés estaría entrando desde la parte de atrás supongo que podría hacerme el lago al revés y ver dónde está vale vale esto es prometedor aquí no he estado ¿no? puerta vale eso ¿has visto eso? ah era el agua no hay algo allí allá mano izquierda ¿dónde está? era un secret no hay No, ¿veis ahí? Ahí. Todo recto. ¿Es al final de esto? ¿Es ahí? ¿Es más allá? ¿Es una planta que he dejado rota y no me he enterado? Bueno, creo que esto no está hecho para que nadie se suba aquí. Vale, creo que eso no está hecho a posta. ¿O es más allá? Tío, ¿dónde está? ¿Qué es? ¿Y dónde es? A ver, puede... Ahora va a salir. Puede que esté dentro de la pared, efectivamente, pero que simplemente esté... Ahí ya no sale. What the fuck? Bueno, pero que puede que sea una sala normal y corriente que haya por ahí. Battle Axe. Maldigo esta tierra. Maldigo este agujero. Voy hacia el castillo del enfermo. Adiós, hermanos míos. Si tengo éxito, volveré y os daré un... Y os enterraré apropiadamente. Sir Garrat. No, a volver. No. El castillo del enfermo, ¿eh? ¿Será eso donde lleva esto? Vale, entonces, ¿el hacha este se puede mejorar? Vamos a verlo. Battle Axe. No se puede mejorar. Es de hierro. Y... Reach 2.4 no parece muy para allá. 40 de daño es bastante. Pero es que parece que en general las armas normales parece que todas tienen... Un daño bastante gordo. De base. Bueno, no todas. Pero es que estamos encontrando. Tienen un daño bastante... Majo. Y se puede abrir esto. Para ahorrar tiempo. Vale, y esto nos permite acceder a... Una nueva zona llamada... Vaya, por Dios. Es el otro lado. Bien. Pero bueno, entiendo que vamos a estar más cerca del... Del cristal, desde aquí. Aquí se va la Fetid Mire, que es donde he estado. ¿Podemos entrar en la sangre? Vale, no nos pone... No nos dice, ojo, cuidado, estás en sangre. Mola que aquello se vea. Aquello es donde he estado, ¿no? Eso de ahí es la zona en la que he estado. De... El cementerio y eso. Y eso es otra cosa. O sea, se ven las salidas de todo el rato. Mola. ¿Y eso? Eso de ahí es un enemigo. Tío, ¿cuánto llega esto? ¿Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene? ¿Qué viene? Sí. Supongo que... Sí. Sería más tenso, ¿no? Vale, voy a acercarme a aquello Voy a acercarme a aquello suponiendo que es el sitio que digo que es Esos son enemigos también Y los shulkers Que pueden beber sangre, por lo visto Son los que teníamos al principio Que me costó un rato deshacerme de ellos Y ahora ya veis Y se nota nuestra mejora de poder Es curioso porque Claro, o sea, ves aquello pero está lejísimos, vale Parece que está ahí, pero Oh, ahí hay algo Solo lo veo de costado Si miro de frente no lo veo, pero si lo miro de lado, mirad eso Es un elefante Se va a matar aquí el malito que hay por ahí Obviamente Mierda, ha soltado cosas Vale, pues ahí hay como un... Elefante de sangre Está destruyendo el mapa Ah, no Voy a atacarle Debería Yotun Está girando hacia mí No parece que le hagan nada En general A ver qué pasa si le pego a normal Gano experiencia del arma Imagino que si no le haces daño no ganas experiencia Vale, pues vamos a... Vamos a ignorarlo entonces Vale, entonces aquí tenemos una entrada Algo Que por cierto, no sé si habéis dado cuenta Uy, uy No sé si habéis dado cuenta Pero esto antes era una imagen Ya no ¿Es esto la entrada al sitio? ¿Qué decía? ¿O es... ¿O es el castillo del rey podrido ese? Sí, pero o sea Es que no sé si es... Vale, esto es un castillo Efectivamente Hay un cristal cerca Vale Bueno, pues vamos Vamos a pillarlo aquí Quería buscar el cristal de eso Pero realmente parece que Esta zona es como un hub Otra vez que tenemos Unas cuantas salas Así que Tenemos acceso desde Desde las catacumbas Le fanu Hay fantasmas ¿A qué te cuentas? El gran caballero de Liria Ofelia Ah, mira, ahí está Me mola el sitio Bueno, lo exploraremos El siguiente día Que no sé cuándo será Por el momento Vamos a guardar Vamos a subir de nivel No podemos subir de nivel Vamos a guardar Voy a warpear Aquí Que no se me olvide Tengo que mejorar la ballesta El elefante será largo Igual solo es Visual Yes Doble Pero solo dispara uno ¿No? No sé dónde están quedando Las No se clava nada En ningún sitio No puedo haber Bueno, no podemos Mejorarla más Pero vamos a ver Dispara más rápido Supongo que ha mejorado Su velocidad A cambio de perder Fuerza No sé No sé si la ha perdido Es un poco más Más rápida Te manda más para atrás Cada vez que disparas Y alcanza un pelín más Pero 60 Es el con lo que estoy Disparando con El Thousand Arms Pues no lo sé No sé si será El que vuelva O qué Bueno, vamos a ver Acabamos de hacer este Y hacemos a los demás Mira, casi había subido Otro nivel Uff Ay, ay, ay ¿Es la hora? Es la hora No el tiempo que llevamos De juego Vale, pues lo último Que vamos a hacer Va a ser Tomarnos un par De mejoras de mana Y ya está Las voy a tomar Sé que es ineficiente Pero las vamos a guardar así Y con eso Nos quedamos con 656 de mana Vamos a tomar Vamos a tomar